Una vuelta Hay una centralización en cuanto a la materia artística musical que se está todo focalizando en Santiago y esta idea nació en que podamos hacer algo también en región Siempre quise estudiar sonido para hacer un estudio de grabación Están arrendando el estudio por hora, quieren grabar solo baterías por ejemplo y grabamos baterías o quieren grabar solo guitarra, solo bajo pero también quieren grabar todo, toda la canción, todos los instrumentos aquí mismo Generar una oferta fuera del centro del país para la música fue el primer gran objetivo para Vicente, Mauricio y Tomás ¿En qué? Ellos decidieron crear sus estudios de grabación musical Estudio Azalea está en manos de estos dos socios en la comuna de Machalí Mientras que Vicente concretó el suyo en Rancagua bajo el nombre de Room Studios Partimos con lo mínimo, con una interfaz, con un computador barato, con lo mínimo poder hacer contenido y música de calidad también fuera de Santiago Yo partí el 2016 y entré a estudiar y sobre la marcha empecé a comprar cosas por el estudio Yo empecé con el estudio con sesiones en vivo, como que ahí me hice conocido 2020 fue el año de consolidación para Room Studios Una joven escena musical se encargaba de rondar el lugar por sus sesiones en vivo Hoy gracias a esos clientes el espacio ha mejorado su calidad Esto para grabar cada uno de los instrumentos que se le pide Por ejemplo las sesiones en vivo las hacía aquí mismo Iba acomodando a la gente y era todo oscuro Por ejemplo ahora tenemos los difusores, estos son difusores Los paneles acústicos, yo estoy constantemente comprando cosas Y tratando de mejorar la calidad de los instrumentos para poder mejorar la producción Como que todo eso influye en cómo va a sonar la canción al final Creo que es súper bueno para los artistas de la región contar con este tipo de personas Este tipo de estudios, este tipo de implementos para poder trabajar la música Porque creo que hay un momento también que debemos dar el salto de grabar en la casa A grabar un estudio Me parece excelente que existan estudios en la región con la calidad y el profesionalismo que tiene Roma Estudios Además que permite descentralizar estos espacios que muchas veces se encuentran en Santiago Por ejemplo acá traigo las canciones, las traigo con una letra, con una melodía de guitarra Y se convierte como lo que ustedes están escuchando ahora Este cantante está en la búsqueda de algo más bailable Y sobre eso trabaja hace algunas semanas en Estudio Azalea Aquí han definido precisamente eso, guiar a sus artistas Y produzcan su música también es poder asesorarlo Y decirle, mira, cómo poder, cómo ellos como artistas pueden crecer O darle un crecimiento a su carrera como musical Siempre se ven como muy contentos con el producto que les entregamos Nos tomamos un tiempo para cercerarnos de que toda la producción esté como muy centradito Todo perfecto, así los instrumentos, la mezcla que se enfoca más mis socios No estar precisamente en el centro del país tiene sus ventajas Entre ellos, por ejemplo, complementan sus trabajos Los valores también son distintos al estar en otra región Va por buen camino No hay tantos estudios en la región como en Santiago, obviamente Y además entre los mismos estudios como que a veces hacemos como alianzas Vamos a grabar otros estudios porque acá no tenemos ciertas cosas O ellos vienen para acá porque a ellos les faltan ciertas cosas Está como siempre dando un girón entre todos nosotros Para poder que todo salga bien Van variando los precios Se cobra por obra, se cobra por canción Se cobra por mezcla No solo por grabar, sino como por mezclar después, post-producción Este es el resultado de lo que hoy trabaja Rumba Estudios desde Rancagua Son estudios que se preocupan del trabajo local Es importante destacar Donde pudimos grabar el contrabajo, el bajo en sus estudios Y la calidad es de otro nivel Creo que la llegada de Rumba Estudios a Rancagua Viene a contrarre un poco la idea de que para lograr un registro fonográfico De primer nivel, contar con un equipo completamente hábil y competente Hay que trasladarse a la capital Tal vez en Chile en particular, para muchos servicios, la lógica un poco opera Rumba Estudios creo que logra ubicar algo completamente distinto respecto de eso Así han logrado una sinergia, pero a la vez se definen con objetivos distintos Ambos bajo la base de mantener una gran calidad sonora Pretenden crecer y ser aporte para sus clientes Han abierto las oportunidades para músicos y artistas Demostrando que la descentralización es posible Que genera empleos y que en esta parte del país también se puede producir música